Señora Presidenta, muchísimas gracias. Doctor Lijo, mi pregunta va dirigida con una consideración de que todos los que integramos cualquiera de los poderes del Estado debemos tender a hacer los esfuerzos necesarios para mejorar los servicios que brindamos hacia la sociedad. ¿Cuáles serían las tres modificaciones más importantes que usted cree que el Poder Judicial y o la Corte en particular dependiendo estas de una iniciativa legislativa o del ámbito estricto de lo que la Corte a través de sus resoluciones o acuerdos puede realizar? ¿Cuáles serían las tres modificaciones más importantes mirando a esa mejora en el servicio que el Poder Judicial debe tener para con la sociedad argentina y obviamente para con las instituciones? Y la segunda es cuál es su posición respecto de una ampliación de la Corte de Justicia, teniendo en cuenta que Chile tiene 21 miembros, 16 son de carrera judicial y 5 son del ejercicio profesional. Brasil tiene 11 miembros en la Corte, México tiene 11, Estados Unidos tiene 9, creo que Uruguay tiene 5, pero hay que considerar también el tamaño que tiene el país vecino. Concretamente cuál es su opinión al respecto, más allá de que eso va a depender obviamente de una iniciativa legislativa, pero queremos saber o quiero saber en particular cuál es su opinión respecto de la ampliación de la Corte. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra el doctor Lijo. Muchas gracias, Senador. Respecto de las acciones, algunas se numeraba cuando hice la presentación inicial, la Corte puede mejorar el servicio emprendiendo acciones, sobre todo reasignando recursos y de superintendencia. Me parece que las grandes transformaciones son en conjunto del Poder Judicial y del Poder Legislativo, incluso del Poder Ejecutivo. Una de esas cuestiones es la de simplificar el acceso a la Corte a través de recursos extraordinarios, bajando el nivel de litigiosidad. Ese es un punto central. El segundo aporte, la segunda acción que debería encalarse para mejorar el servicio de justicia es la de segmentar las posibilidades de respuesta ante las distintas categorías de conflictos. No puede ser que sigamos respondiendo a todos los conflictos con las mismas personas, los mismos métodos, los mismos tiempos y la misma estructura. Por eso el ejemplo que ponía al principio es respondemos con los mismos elementos a una catástrofe ambiental o a un arrebato de un celular o a un proceso que tiene que ver con la fijación de una cuota alimentaria, porque los conflictos no son solo penales. Mi especialidad es la especialidad penal y constitucional, que además es el que se aplica a todos los casos, pero la gente tiene conflictos domésticos, de tránsito, de consumo, que deben ser resueltos mucho más ágilmente, llevando incluso a los tribunales, a los lugares de los conflictos. Tribunales de menor cuantía que se ocupen en procesos sumarios y orales y públicos, sobre todo orales, que la oralidad implica una cantidad de principios respecto al desarrollo del proceso, y para resolverle problemas a la gente mucho más sencillos y mucho más cerca de cómo la gente resuelve hoy en día sus conflictos cotidianos. Respecto a la ampliación, yo no tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte, solo lo que le digo que en la Argentina ha funcionado con distintas cantidades de miembros y en todos los sistemas la Corte funciona, y los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento respecto de la conveniencia o no, de la cantidad de miembros y de la composición. Gracias, senadores. ¿Algo más? Senador Simerman tiene la...